Tú sabes que en el amor no hay tiempo, estamos muy felices, estamos muy tranquilos y con la conciencia muy tranquila de que hemos hecho las cosas bien. Es una relación normal y corriente como cualquier persona en la que queremos ser felices y en la que... La influencer Evelyn Beltrán y el bailarín español Tony Costa se encuentran más felices que nunca. Ahora sí, las cámaras y micrófonos no son ningún impedimento para que nos presuman a lo largo y ancho su relación. Enviarse indirectas a través de redes sociales ya es cosa del pasado. En la actualidad, ambos se presumen su amor a través de sus perfiles de Instagram, donde nos han compartido las preciosas experiencias que han vivido juntos, donde ha habido detalles y regalos de todo tipo. De hecho, entre los regalos que se han dado ya existe un anillo. Esto mismo nos lo dio a conocer la también modelo, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió la noticia e incluso compartió el nombre de la joyería. Desde que ambos comenzaron a salir, esta pareja ha sido blanco de miles y miles de rumores y especulaciones. Recordemos que en mayo del 2021 se anunció la mediática y sorprendente separación entre el bailarín español Tony Costa y la presentadora Adamari López, quienes son padres de una niña de 7 años llamada Alaya. Su relación duró más de 10 años. Desde ese momento, la prensa ha circulado todo tipo de rumores, pero ahora es la propia Evelyn quien confirma que Tony efectivamente sí le dio un anillo. Esto ha avivado mucho más las sospechas de un compromiso entre los dos. Por su parte, la conductora de Telemundo tiene la mirada puesta en su faceta como madre, enfocándose en sí misma y en su trabajo. Tony Costa y Evelyn Beltrán están más enamorados y felices que nunca. Y es que hace poco empezó a circular el rumor de que entre ambos ya existía una promesa de compromiso. Y aunque ninguno de los dos ha negado o confirmado la noticia, Evelyn ya hasta nos presumió el anillo. En esta imagen podemos ver una pieza de joyería, de oro, con un diseño muy discreto. Aquí podemos ver que tiene forma de un tierno corazón. Y aunque tal cual no parece un anillo de compromiso, sí sería una muestra de que la relación entre ambos va muy en serio. A decir de la también influencer, muchísimas personas le han estado preguntando acerca de ese anillo. Y por esta razón, Evelyn no solamente confirmó que se trató de un regalo por parte de Tony, sino que también mencionó la marca de la joyería, que hizo este gran regalo. Y es que, a ver, es muy importante mencionar que para que un anillo sea tal cual un anillo de compromiso, no necesitas ser una joya súper extravagante, con un mega diamante o alguna piedra de mucho valor. Recordemos que también hay anillos de promesas, collares, aretes y prácticamente cualquier regalo que te dé tu pareja. Y es que imagínate que de repente tu novio o tu novia llega y te da un carro último modelo diciéndote, mi vida, este es mi regalo, para demostrarte cuánto te quiero. Y con esto te hago la promesa de que muy pronto tú y yo nos casaremos. Él o ella no se está comprometiendo para nada. Pero ya con ese regalo, por supuesto que el compromiso vale más que mil palabras. Y en este caso, más que mil regalos. Hasta este momento, Tony tampoco ha mencionado si ya se comprometió o no con Evelyn, pero parece ser que su relación marcha para ese futuro. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.